Gracias a nuestros seguidores, suscriptores y amigos por estar en nuestro canal. En esta ocasión les vamos a ofrecer una canción hermosa de José Luis Perales llamada Te Quiero. Y este beso me sabe a poco, cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez como descubre el universo. Te quiero, te quiero, eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Cada vez, cuando te miro, cada vez que la noche llegando, pero... Cada vez, cuando te miro, cada vez que la noche llegando, pero... Cada estrella blanca, yo siento celos. Y cada vez, cuando amanece cada vez, me siento un poco más. Te amo, cuando amanece cada vez, me siento un poco más. Y cada vez, cuando amanece cada vez, me aprecia una canción y nace un beso. Te quiero, te quiero, eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, como la tierra al sol, te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, como la tierra al sol.